¿Cómo están chicos? Comenzamos con los posibles fichajes para la siguiente temporada. El talento de Diego Lainez no ha pasado se ha percibido en Europa y es que tras su buena actuación con la selección mexicana Sub-17, el mediocampista de América despertó el interés de Liverpool, equipo de la Premier League que seguiría muy de cerca su crecimiento en las águilas. Por otra parte, el equipo de Chivas y de Pumas estará incusinando un intercambio de futbolistas, pues es intentar reforzarse de cara a la próxima campaña. El rebaño ofreció por Jesús Gallardo a Javier Eduardo López y a otro jugador que le puede interesar a la directiva universitaria de una lista específica. De acuerdo al periodista Federico Arriba, del programa Gol de Vestuario, el atacante de Boca Juniors, Walter Bou, le ha pedido a su representante que lo lleve al equipo Cholo de Tijuana en diciembre, en donde se encuentra su hermano Gustavo Bou. Todo puede indicar que Rafael Sobeis tendría todo listo por volver a la Liga Mekes, ya que tendría una oferta de Querétaro, equipo con el que pretendería ponerle punto final a su carrera. Si bien, el brasileño ya tiene un pie en Querétaro, pero su trapazo podría darse hasta que el conjunto queretano tenga nuevo presidente. En el video anterior hablamos de que el arquero de Veracruz, Pedro Gallese, ya tiene en mente dejar a la Liga Mekes para vivir su primera experiencia en el viejo continente. El interesado será un acasle, equipo que milita en la Premier League. Comenzamos con los mexicanos en el extranjero, y es que de acuerdo a la página, Transfermag, el delantero Irving Osano ya tiene un valor de 15 millones de euros, 5 más de lo que lo vende el Pachuca el pasado mercado de verano. Incluso, el Chucky se coloca como más caro de la plantilla del PSV, seguido por Gasto Pereiro, uruguayo que vale 10 melones. Javier Hernández salió expirado este sábado y gracias a ello marcó su cuarto gol de la temporada, fue el minuto 31 de juego entre el Crystal Palace y el West Camp, cuando el artillero mexicano marcó este tremendo golazo. Por otra parte, Giovanni dos Santos, jugador de los Ángeles de Galaxy, fue incluido en un listado que reconoce a las peores contrataciones de jóvenes promesas en el Tottenham, y el mexicano ocupa la posición número 7. En la entrevista con el diario Esto, Juan Carlos Osorio, confesor, está planeando la posible convocatoria de Ávila Surtado Adri, sin embargo, el atacante Rayados no descartó vestir la plena de México, pero reiteró que su sueño es ser convocado por Colombia. No, yo acepto lo que se venga yo, pero mi sueño siempre ha sido vestir la camiseta de la serie, en Colombia entonces es un sueño que tengo latente, estamos cada vez más cerca, tenemos que seguir trabajando para cuando se presente esa oportunidad. Óscar y Conejo Pérez ponen en duda su retiro como portero profesional, el arqueo de Pachuca tiene como límite el mundial clubes para discredios al fútbol, pero un título podría motivarlo para seguir bajo los tres postes. Como ya es costumbre, al final del video, le mando un saludo a Ángel Villalobos, Iván Martínez, Héctor Nava y Osvaldo Ross, si quieres saludos, déjamelo dicho en los comentarios.